¿Histe efectuado a eso alguna o no? Venga, a ver si se puede multiplicar esto ¿Se puede multiplicar, no? No Porque esta es de dos filas y tres columnas Y esta es de cuatro filas y tres Voy a poner otra Es que esto es grande Tres ¿Esto se puede hacer? Tres Tres por cuatro O esta se puede multiplicar por esta Pero esta por esta no Esta por esta sí, pero esta por esta no No puedo hacerlo al revés, tiene que tener... A ver si me cabe Si está?, ¿es dos por tres? el problema te dice cuántos moles de cromo metálico y esta es 3 por 4 va a salir una matriz de 2 por 4 voy a preparar 2 filas y 4 por 1 el ciclo es súper importante que lo ha hecho, porque las identidades de aquí para allá, es decir, escribe la suma, el cuadrado de una suma, la bolsina es que te pongas el cuadrado de la suma y tú sacas que es un cuadrado de una suma para que pongas aquí, el que tú sacas de la cita es medio de cinturón ya lo tienes que hacer, fila por columna ¿te puedo ponerlo? sí, exactamente esta por esto 1 por 2 más 2 por 6 más 3 por menos 2 ahora, primera fila por segunda conmigo 1 por 7 más 2 por 3 más 3 por menos 5, es el principio de este consejo que lo vaya escribiendo bien cuando he hecho 2 o 3, pues ya no sé mentalmente, luego sería esta por aquí 1 por 1 más 2 por 0, más más 3 por 1 es que he hecho así luego, primera fila por cuarta columna, 1 por 5 más 2 por 0, más 3 por 0 y ahora, la segunda fila por primera columna, menos 2 por 2 más 5 por 6 más 1 por menor luego, segunda fila por segunda columna, menos 2 por 7 menos 2 por 7 más 5 por 3 más menos más 1 por menos 5 luego, segunda fila por sexta columna, menos 2 por 1 más más 5 por 0 más más 1 por 1 y la cuarta menos 2 por 5 más 5 por 0 más 1 por 0 más más y luego, empiezas a hacer cuentos no lo intenten, esto es como lo de la W y W-X no lo intenten en casa niños, que es peligroso 2, 12, 14, menos 6 8 7 6, 13, menos 15, menos 2 4 5 5 6 6 8 7 8 7 8 8 10 8 9 10 10 12 12 12 12 En los artículos de la opinión no se expresa, no se quiera frágil, sino que es literal.